Música Hola, hola, que tal amigos y amigas de Youtube, bienvenidos a este nuevo video Bueno, pues el día de hoy vengo a compartir con ustedes lo que es un pack de aplicaciones portables Que, bueno, quise hacerlo porque para mi son muy útiles Y pues me imagino que a ustedes también les van a servir, espero que les gusten Y bueno, antes de pasarle a mostrar cada una de estas aplicaciones Quiero presentarles a mi comadre Tutosley Este, que bueno, muchos ya la conocen, pero para quienes no Al final de este video les voy a mostrar su canal para que se suscriban Bueno, ella está aquí, estoy platicando con ella y les quiere mandar un saludo Amiga Hola, que tal, soy Leisa del canal Tutosley Y quiero invitarlos a que se pasen por mi canal Ya que estoy, encontrarán muchos videos que serán de su agrado Por supuesto, suscríbanse Bye Bueno, este, ya al final les muestro su canal Y bueno, próximamente también haremos un team ella y yo Este, bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo las aplicaciones Ya saben que en la descripción del video voy a dejar cada uno de los links Para que se descarguen las aplicaciones Y les voy a ir explicando para que les pueden servir cada una Bueno, primero vamos a empezar Este, ya saben que les va a venir en un archivo raro Solamente le van a dar clic derecho y en extraer aquí Y vamos a empezar por cada una de las carpetas Vamos a empezar con esta que se llama 7 Copy Delayed Animator Mooder Que bueno, recuerden que todas las aplicaciones portables Vamos a ejecutarlas como administrador Y le vamos a dar en sí Ay, no me chupa Ay, no me chupa Ay, no me chupa Ay, no me chupa Qué vueltas ruidosas Déjame cierrar la ventana Ay, no me chupa Ay, no me chupa Ay, no me chupa Ya, yo creo la vieja de un feliz se dio cuenta pero me va a dar Ay, ya se toro esto Bueno Este, bueno Esta aplicación lo que hace es que nos cambie el color de este De esta ventanita que nos sale Que siempre que copiamos y pegamos algún archivo o movemos Este, nos aparece aquí un color azul Que es el que casi siempre viene Entonces aquí nosotros podemos cambiarle el color Miren, por ejemplo Aquí le voy a colocar un color rosa Y en la parte de aquí en medio voy a elegir un color morado Y en la última parte, en la parte derecha le voy a poner un color verde Clarito Y listo, bueno Así nos va a aparecer cada vez que nosotros copiemos o peguemos cualquier archivo ¿Sale? Este, para aplicar esto Estos colores le ponemos aquí en Modify Animation Y bueno, si ya ustedes no lo quieren y lo quieren de una forma este simple Así como viene azul, le dan aquí en Restore Bueno, yo no le voy a dar Porque si no se tardaría un poquito Pero bueno, ya ustedes este Eligen los colores Vámonos con la siguiente aplicación Que esta se llama 3D User Pick Esta aplicación también es portable Y solamente aquí donde dice aplicación Le vamos a dar doble clic O ejecutar como administrador Y lo que hace esto Es que nos hace que los iconos que aparecen Bueno, yo ahorita tengo un tema donde no me aparece la vista La vista, bueno, no sé si recuerdan que En algunos temas aquí te aparece como el icono Si tú le pones aquí en En imágenes o en música O en juegos Nos aparece aquí una imagen O un icono Este Y bueno, con esta aplicación Lo que hace es que ese icono O esa imagen se vea en 3D Y bueno, pues está muy muy buena Vamos a pasar a lo que viene este Que se llama Format Factory Portable Este es O sea, ha sido más Parece que estoy grabando Y que me están haciendo eso Oye, la grúa La alarma del carro Bueno, esta se llama Format Factory Y lo que vamos a hacer es darle clic derecho Y ejecutar como administrador Igual nos va a pedir permiso Y le damos que sí Y vamos a esperar A que nos abra la aplicación Bueno, les va a aparecer este cuadrito Y vamos a esperar A que abra completamente La aplicación Bueno, como les dije Es portable Este, no pesa mucho Y bueno, aquí podemos Con esta aplicación Podemos cambiar los formatos Ya sea de video De audio De imagen Y bueno, también de dispositivo Y aquí otras cosas que trae Esclador de video Y varias cosas Bueno, yo lo uso más Lo que viene siendo para el audio Para cambiar de formato Las canciones O los videos Porque a veces Este Quiero importar un video A lo que es Camtasia O cualquier otro programa Y solamente No deja Este, el MP4 Y lo convierto a AVI Bueno Ya ustedes ven aquí las opciones Aquí la carpeta de destino A donde se va a guardar El, este El video O El video O lo que quieran Este Cambiar de formato Este, bueno Ustedes ya aquí Solamente tienen que arrastrar El video O lo que quieran convertir Le dan aquí en iniciar Y se guarda en la carpeta de destino Sale, bueno Pues este sería otro Vámonos con el siguiente Que es Este Glassnode Que bueno Ya algunas chicas Me lo habían pedido Este Es este El blog de notas Pero en transparente Ustedes solamente Le dan doble clic Y pues ya lo van a tener El blog de notas Y aquí pueden escribir Ok Cambiar la font Y todo Este Creo que este Este blog de notas Transparente Solamente funciona Con Windows 7 No manches Yo tengo Xp Ni modo amiga Busca una Para Xp Bueno Vámonos con esta Aplicación Que se llama One Clip Capture Que Esta aplicación A mi me gusta Mucho Ya que Me es muy Este Muy práctica Aquí en esta En esta carpeta Nos va a venir Estas dos Que una es para Windows 7 Y la otra es para Windows XP Este Este Lo que yo hago con este Es crear un acceso Directo en el escritorio O ponerlo aquí Este Como Anclado en la Barra de tareas Y pues solamente Dándole Doble clic O bueno Un clic si está aquí Este Nos Captura la pantalla Y automáticamente Les va a abrir Esta ventana Y les va a guardar La imagen En PNG Y le ponen Ustedes un nombre Le dan en guardar No tienen que Bueno porque Muchas personas Lo que hacen es Pues darle Al botón Que nos aparece En el teclado De la computadora Y bueno Lo pegan en lo que es Paint Pero pues si es Un poquito más de tiempo Y con este solamente Le dan doble clic Y rapidito lo pueden hacer También trae otra carpeta Que dice How to add One click capture To your Desktop Y bueno Aquí lo que pueden hacer Es que Bueno aquí les viene Una imagen Como lo hagan Esto es para que Por ejemplo Si ustedes quieren Rápido capturar Imagen Dando clic derecho En cualquier parte Y que les aparezca En este menú Este bueno Aquí vienen los pasos Solamente tienen que darle Doble clic aquí Y en aceptar Y bueno Si ya no lo quieren En lo que viene siendo Este menú Le dan aquí En donde dice remove Y listo Igual Espero que les guste Ay Esa era la carpeta Bueno Vámonos con la siguiente Aplicación Que es la de Riot Portable Esta aplicación A mi me ha servido Mucho Ya que Bueno yo me he descargado Algunos PNGs Que pesan Mucho O imágenes Este y bueno Esta aplicación Igual es portable A esta que dice Riot Le damos a clic Derecho Y en ejecutar Como administrador Y le damos Permisos Y esperemos A que abra No se ríen Mira Y bueno Aquí solamente Vamos a cambiar El tamaño De las imágenes Para que no sea Muy grande Ya que Como les comento Me he descargado Algunos PNGs O iconos Que pesan Mucho Este Y Como iba a decir Y esa fue la onda Tengo mucho calor Bueno ya Este bueno Como les comentaba Me he descargado Algunos PNGs Muy pesados Y pues con este programa Rapidito Los puede cambiar De tamaño Y no tengo que Modificarlos en Photoshop Ni en algún otro Editor de fotos Que pues es un poquito Más tardado Estarle cambiando El tamaño Aquí solamente Lo que podemos hacer Es arrastrar El La imagen Aquí de este lado Claro Aquí primero elegir Que imagen es Si es PNG JPG O GIF En este caso Es PNG Voy a hacer la prueba Con uno Le voy a dar en open Y voy a abrir Una de las imágenes Que yo he descargado Y que la verdad Si pesa mucho Déjenme ver mis imágenes Y voy a buscar Una carpeta Por ejemplo De aquí voy a elegir Un PNG Este Bueno por ejemplo Este pastel Le voy a dar en abrir Y Este Automáticamente me dice aquí Que está muy grande Que si Me recomienda Que le cambie el tamaño Le pongo que si Y bueno aquí No sale el tamaño Yo lo voy a hacer Por ejemplo A 4 Ay 4 Y aquí nos dice Si queremos En pixeles O en porciento Yo le voy a dejar Así en pixeles Y bueno le doy aquí En donde dice Ok Y ya se me va a cambiar Miren Esto es lo que pesa La imagen 5 mil Bueno pesaba primero 5 mil Este kilobytes Y al momento De cambiar el tamaño Se hizo de 1097 kilobytes Y me la hace A 385 A 385 kilobytes O sea si Queda muy pequeña Y no pierde la calidad Está muy padre Este programita Ya nada más Le dan en save Y la pueden sustituir Por esta Yo la voy a sustituir Le doy en guardar Y me dice Que si la quiero Reemplazar Y le pongo que si Ya para este Que no me ocupe Mucho espacio Esta imagen Bueno pues Para eso sirve Este programita Que como les digo También es muy útil Ay volví a cerrar La carpeta Bueno Y vamonos Con el siguiente Que es Start off mover Esta es una aplicación Que solamente igual Le dan clic derecho Y en ejecutar Como administrador También funciona Solamente para Windows 7 Y lo que hace Es que la En la or No la puede cambiar En medio Ponerla aquí en medio En la orilla Y así Yo no lo voy a hacer Porque me reiniciaría El explorer Y se tardaría mucho Pero bueno Espero igual Ustedes la prueben Esta muy buena Esta también Y bueno El toycon Que yo creo que Muchos ya lo conocen Pero para quienes no Pues este Es muy muy útil A mi me ha gustado mucho Ya que siempre creo Un acceso directo Igual solamente Doble clic Y con esta aplicación Este lo que podemos hacer Es Se nos va a hacer Se nos va a poner Este iconito aquí Y las imágenes Que queramos convertir De pngs A .ico O de ico A pngs Este pues Esto lo que hace Es convertir A esos dos formatos Solamente las imágenes Se arrastran Y les voy a dar Un ejemplo Así rapidito Bueno Estos pngs Que son de Anaí Lo que voy a hacer Es convertirlos En .ico Le doy Selecciono todos Y los arrastro Aquí al iconito Este de la cajita Y miren Me los va a cambiar Automáticamente Y me los va a incluir Aquí en .ico Ya están Y ya están En .ico Este y bueno Pues esto es lo que Podemos hacer También le puedes Aquí cambiar Las configuraciones Miren Dice Este lenguaje Inglés Y francés Bueno pues Inglés Imagino que es el mejor Y aquí donde dice Choose formats Nos dice Que que formato Y el tamaño Que elegimos Y bueno Está muy muy buena Esta aplicación Igual espero que les guste Y bueno pues Eso sería todo Antes de finalizar Solamente les quiero Mostrar el canal De mi amiga Tutosley Bueno Este viene siendo Mi canal Para que se suscriban Y aquí de hecho En mi canal Pueden encontrar En mi box El canal de mi amiga Aquí le dan click Y los lleva directo A su canal Que tiene muy buenos videos Tiene videos Para las chicas Que tengan XP Y bueno Muchas cositas Muy muy lindas Espero que les guste Y que se suscriban Y bueno pues Ya para despedirme Les deseo que tengan Un excelente día Amiga te quieres despedir Si bye Los super mega amo Así muchísimo Los real Bye Bye Gracias por ver este video En mi canal Podrás encontrar Tutoriales Regalitos Aplicaciones Y muchas cosas más Que espero que sean De tu agrado Para cualquier duda O pedido Puedes contactarme A través de estas Tres redes sociales Y no olvides Suscribirte Comentar Y dejar tu like Gracias Y nos vemos En el próximo video Bye 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 bye